La noche se presta y el ambiente pinta bien Para irnos de fiesta, para la calle bebé Hoy se va bebé Hoy se va bebé Levanta la mano que dime cosa de esta fiesta Hoy se va bebé Levanta la mano, 1, 2, 3, 4 Adelgarme a botella, en la noche hoy está bella Estoy lleno de higienes, demasiadas dolenas Abre mi vacilar, hoy todo el mundo va a bailar Y nadie se va a salvar, mañana no hay que pagar Si tu novio no te llamas Y no te quedes en la casa Si tu novio no te llamas Y no te quedes en la casa 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 Me encanta tu cuerpo La forma en que lo hace Para que no enliga Es una asesina Me dio que a tu suelto Pelando que hace A ver si se anima A terminar como debe ser Y no te quedes en la casa Y no te quedes en la casa Nos encontramos una noche de pasión Lo que no debió pasar Me sucedió Y no te quedes en la casa Y en tus brazos me tu ilusión Yo tuve el sentimiento Y no te quedes en la casa Pero no te quedes en la casa ¡Gracias!